Y si les quiero comentar algo, lo quiero hacer público. Por ahí hay un malentendido que creo que alguien dijo que había gente que venía a vandalizar la tumba de John Sebastián. Sí, es correcto. Yo les quiero comentar, y esto es una petición, no los veo a mis sobrinos y les quiero hacer la petición a mis sobrinos. Yo creo que no pueden pagar justos por pecadores. Yo les quiero pedir y yo creo que debe de tomarse, digo, es algo que se los quiero comentar porque no podemos señalar a todo mundo que vienen a vandalizar, a los fanáticos de mi hermana. Entonces yo creo que hay que, así como hay que reprocharle a los que vienen a vandalizar, o no vandalizar, más bien vienen a tomar. Vienen a tomar cerveza. Vienen a tomar cerveza, digo, no es algo que nos espantemos mucho, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar en cuenta que también hay mucha gente que viene de muy lejos a ver a su idol. Gente que pagó un boleto por verlo, que compró un disco. O gente que lo ama y gente que viene de mucho, muy lejos, a traerle una flor. Entonces yo creo que antes de cerrar, tenemos que pensar también en la gente que viene a verlos. Es decir, que tú no estás de acuerdo en que se cierre. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes? Nosotros hemos sabido por gente del pueblo que vienen aquí a tomarse una cerveza, a llorar con él sus penas de amor, de todo tipo. Vienen a cantar. Como a estar con él, y cantan, y obviamente, bueno, pues, dejan aquí cervezas, un poco de basura, pero eso no es verdad. Yo no soy quien, ¿me entiendes? Yo no soy quien, te digo, vuelvo a repetirlos, tienen todo el derecho a sus hijos, son los indicados, pero yo creo que lo mejor sería que pusieran, o alguien en la puerta, que te puede costar nada. Alguien en la puerta que esté al tanto de que la gente venga. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Vamos, si se le niega la entrada, le están legando a la entrada todo el cariño de la gente que lo quiere. Mi punto de vista. Pero le digo, ni siquiera un rayón, ni mucho menos, ¿no? O sea, perfectamente. Yo nunca he visto que la tumba se va vandalizada. O sea, a mí, si me dices yo las veces que he venido, nunca he visto que le hayan quebrado un vidrio, o que le hayan puesto un grafiti, o no sé, ¿no? Digo, a lo mejor la expresión fue mala de quien lo hizo. Más bien, si vienen a alguien a tomar, hay que cuidar nada más que lo hagan como debe ser, como Dios manda, que vengan a, aquí están un rato y no nos quita nada más. Y por último, de mi parte, con todo el respeto que siempre le tuvimos a Yoran y a ti también. Gracias. Sabes, exactamente, muchos medios han querido seguir contrapunteando que sí hay una buena o mala relación con José Manuel Figueroa. ¿Qué pasa? ¿Y hay? ¿Cómo es ahorita esa relación? Yo tengo nula relación con él, no hay una relación con él. No coincidimos en muchas cosas, digo, a veces no coincide uno ni con las esposas. Entonces, mucho menos con un sobrino, ¿no? Entonces, yo lo que te comes, no tengo ninguna relación, no tengo nada en contra de él. Nada más no coincidimos en nuestra forma de pensar. Es muy válido, yo creo que no se debe de respetar, pero te digo, también les quiero comentar. De antemano, desde antes que falleciera mi hermano, José Manuel tiene su mundo muy aparte. Está en su rollo y te digo, y no lo culpo, ¿no? Ha sido, le ha gustado ser independiente, sus amigos, su vida muy personal, es muy respetada. Nosotros tenemos un grupito de hermanos, de sobrinos que nos juntamos más, que nos juntamos más. A lo mejor también es válido que si a él no le gusta mucho el rollo familiar, muy respetable, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, te digo, nuestro grupito de hermanos, nuestro grupito de que nos juntamos más, que siempre nos hemos visto más. Así lo vivimos. Porque por lo tanto, ustedes se crearon juntos, ¿no? Son casi de la edad, hermano, más o menos. Más o menos, ¿no? Yo soy bastantito más mayor que él. Yo tengo 54 años. No, pero es que él también ha dicho eso, que fueron muy unidos en ese aspecto por ser muy similares en cuanto a los... Bueno, no, no tanto, pero sí, de alguna forma yo no tuve hermanos más chicos y él no tuvo hermanos mayores, entonces éramos el contacto más cercano, ¿no? Y bueno, y te digo, con esto que quede claro, no tengo nada en contra de él, no coincido nada más su forma de pensar. Y no comulgan con las humanidades. Bueno, sí, es respetable también, ¿no? Si no nos vamos a querer, pues no hay que odiarse, por lo menos. Nosotros cuando falleció Joan, en paz descanse, creímos en algún momento que tú podías hasta llevar la carrera de José Manuel, ¿sabes? Dijimos, bueno, va a seguir el legado así, ahora con su hijo, pero pues, creo que eso ya está fuera. No, fíjate que él ha tenido, él trae su carrera y trae sus proyectos, te digo, muy respetables. Yo estoy en el rollo de mi chavo, digo, no estoy tan metido porque ahora se manejan totalmente diferentes las carreras. Ahora es más de redes sociales y eso no es mi rollo. A mí las computadoras no se me dieron ni la tecnología. Yo soy de los diantes, apagado y prendido, nada más, y hablar y se acabó. Bueno, pues ahora sí te dejamos compartir los minutos siempre. Muchas gracias, les quiero agradecer a ustedes siempre, siempre agradecerles en el alma a ustedes, a todos los medios que siempre han hecho posible el enlace entre el público y el artista, o los hermanos del artista. Se los agradecemos y un saludo a todos. Gracias a ustedes. Gracias mucho. Gracias.